¿Cómo va a ser ahora? ¿Es más alegría? A ver, vamos a mover más rapidito, a ver, arriba la mano, arriba la mano, arriba, esa es, a ver, dándose la mano a la parejita, dándose la mano a la parejita, a ver, ¡ay qué bonito! ¡Eco, la manito arriba, la manito arriba! ¡Suéltalo, DJ! ¡Empezamos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Bienvenidos, bienvenidos a toda mi gente esta noche! ¡Oye, legendarios! ¡Póntale más rapidito! ¡José Filamunda! Ya no lloro de tu amor, ya no sufrir, ya no lloro de tu amor, ya no sufrir, me voy a tratar de olvidar de ti, mi amor, me voy a tratar de olvidar de ti, mi amor. ¡Claro, clín, 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 clín! ¡Esta canción! ¡Dándose la vuelta, dándose la vuelta! ¡Claro, clín, 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 clín! ¡Más alegría, más ánimo, más ánimo! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Para que escuchen la que sabemos Hoy es eso